Hola, ¿supieron lo que pasó hace poco, el 19 de junio? Algo extraordinario ha llegado a la Tierra o está cambiando totalmente. La famosa frecuencia Schumann. Una frecuencia que tiene mucho que ver también con nosotros, que está incorporada en el cuerpo humano. La resonancia de Schumann, llamada así por su autor, Winfried Otto Schumann, un físico alemán, quien estudió esta frecuencia, que es muy similar a un latido del corazón que tuviese la Tierra. Pero ahora, se está acelerando. Hay señales que nos están indicando que las cosas están cambiando. Y esta señal de Schumann, que ha modificado todo, puede traer consecuencias en los seres humanos. Es realmente interesante todo lo que está ocurriendo. El 19 de junio, aumentó la vibración de la Tierra. ¿Qué significa todo esto? Ya que están reportando un aumento en la resonancia Schumann. Hay posibles consecuencias para los seres. A través de las redes sociales, se ha hablado bastante de esto. Recordamos que la resonancia de Schumann es un conjunto de zonas altas de las ondas del espectro electromagnético de la Tierra. Este fenómeno conocido como resonancia de Schumann, sucede en la superficie y en la ionósfera. Es decir, que estas son provocadas por la actividad eléctrica de la Tierra. Y algo la ha modificado. En las últimas horas, se ha reportado que las ondas dentro de la resonancia Schumann, que normalmente mantienen el 7,8 Hz, se están alineando. Esta sería la misma frecuencia de las ondas alfas cerebrales, que alcanzan un estado de relajación. También hace unos días atrás, la resonancia Schumann llegó a 120 Hz, y posteriormente comenzó a mostrar patrones ordenados y no aleatorios, como usualmente lo había presentado. Esto es muy curioso. Se está todo ordenando. Muchos dicen que esto es algo muy positivo, lo que está sucediendo con la frecuencia Schumann. Sin embargo, muchas personas sentirán mareos, dolores de cabeza, dolor de espalda, dolor estomacal, fotofobia, dolores en las articulaciones, sueño, cansancio, fatiga, sueños extraños. ¿Has tenido alguno de estos síntomas? Deja tu opinión, tu comentario, es muy importante. Y aprovecha también de suscribirte a nuestro canal y presionar la campanita para estar al día con todas las noticias. También la gente dice que tiene percepción del tiempo extraño, como si algo no coordina bien. También se cree que afecta el comportamiento de las células, los tejidos y órganos. Sincronización de los hemisferios cerebrales. Es lo que se habla acerca de este fenómeno que estaría afectando a las personas. Según muchas personas a través de las redes sociales, el extraño aumento de las vibraciones de la Tierra es que ocurrieron hace unos días atrás. Algo no están indicando. Tal vez son señales que debemos saber entender. Como les contaba, muchas personas han tenido sueños extraños con esta resonancia. Son los efectos sobre los seres humanos. Esta resonancia está registrando alteraciones, las cuales se aseguran en un estado armonizado a lo largo de los últimos días, lo cual habría provocado estos sueños extraños. Esta resonancia estaría provocando un cambio físico, mental y emocional en muchas personas. ¿Qué está ocurriendo en la Tierra? ¿Por qué esta frecuencia está cambiando y se está ordenando? ¿Está llegando una nueva conciencia, un nuevo despertar a la Tierra? Son las grandes interrogantes que quedan respecto a este interesante tema.